Oye, querida, querida Chupito, ¿es verdad que cantas? No, eso no es cierto. Qué bueno que tocaste ese tema, porque ya te iba a madre por mi carnal, no. Fíjense que sí, superamigos, todos los televidentes del minuto que cambió su vida y mi vida. Mi destino. Ah, perdón, mi destino. Es que este minuto va a cambiar mi vida, carnal, porque les vengo a traer la primicia del mundo mundial. ¿Es en serio? Me voy a volver. ¿Cuándo me voy a volver? No, 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 eso, volver aquí. Perdón, no, si era usted, voy a volverme cantante. ¿Qué vas a cantar? Del género banda. Es que, manito, si otras cantan, ¿por qué yo no? ¿Cómo quién? Como la Ninel, como la Chiquis, ¿por qué yo no? Todos somos hijos de Dios, hay que dar una oportunidad a uno, ¿no? Yo sí. Y está bien chida mi rola, está bien. No se deben de perder esa primicia. ¿Y yo me voy a cantar un cachito a capela aquí? A capela también. La canción, la canción. Es un cover, es un cover, o sea, no crean que es una canción inédita, es un cover, y creo que le da a dos, a las chupitos y a todos los que nos gusta empinar el codo. Sí, sí, te lo puedo dar. A capelita, a capelita. Sí, aquí a pelita también, ahí te va. Es. Nada más te voy a dar la introducción, ¿eh? Para que no te vayas a acomodar. Que, ay, si no, ya va a sentir bonito y se va a acomodar. Cuéntamela toda, la quiero toda. No, 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 ¿eh? O sea, ahí te va. Es. Yo quiero chupar, y con la banda ir a tomar, yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza. O sea, de ese estilo, así. ¡Bravo! ¡Oh, gracias! ¡Gracias, carnales! ¡Público conocedor! Oye, Chupito, es decir, que... Oye, perdón, Manto, que te interrumpa, pero te lo juro que fue una producción bien chida, porque hasta se hizo en banda, o sea, esa canción que cantaban los famosos lamas, ¿se acuerdan de esa rora? Sí, de su grupo, famoso, la de Yo Quiero Chupar, se llama así la rora. Ya la producción de que, ah, porque hasta sexy me pongo y todo. Oye, sí cantas mejor que ellas, ¿no? Creo que sí, no, no sé, no sé, yo creo que sí. Sí, ahí te los dejo a su criterio, se los dejo a su criterio. ¿Y Ana Bárbara ya lo oyó? Ya, ya, ya. ¿Qué dijo? Bien. Se murió de la envidia, ¿no? Sí, claro, porque yo sí enseño chichis, ya ves que tienen chichitas, no sé, sí. Bueno, perdón, 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 no, Manta, perdón, yo quiero mucho a Anita, estoy defendiendo, es que están tan chiquitas, o sea... Sus chichitas. Sí, están, se ve, se ve bonita, ¿no? Yo considero que tengo un poco más de pechonalidad. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9 PM. Participa en Imagen Televisión.